Así comenzamos este duelo, hoy vestido de rojo con negro el equipo de Wonder Kids. Allá vestido de blanco con negro con un uniforme bonito, este equipo de Cisco. El Cisco con el balón llegando, se defiende bien el equipo de Wonder Kids. La tenía Landon Morales batallando allá pero viene el equipo de Cisco. Evita, jugada defensiva por parte de Wonder Kids. Sebastián, Sebastián con el balón, Sebastián otra vez con el esférico. Lo toca esta chica, la número 2, se caía solo. La número 9 por parte de Cisco. Esta niña la verdad que juega muy bien. Jason, Jason número 9, ya hiciera la que llegaba. Buena la defensiva del equipo de Cisco, vamos a ver que sale de esta jugada. A ver que trae la chistera a estas chicas que juegan sensacional y fenomenal. Se defiende Wonder Kids como puede. El balón flotadito. No le avisaban, la robaban, la cartera por parte de este número 12. El famoso Noel Torres, que allá va Noel. Presionando, buscando el esférico. Mejor lo acompaña a Landon Morales. Lo recupera el equipo de Cisco. Se viene a la mezclada. Hay falta, si no se puede barrer. Bien aplicada la formación, no la marcación. Recuerda esta edad. Palón para el equipo de Cisco. El toque. Vamos a ver que pasa. El balón dividido. La búsqueda es de número 4. Johnny Macías. Balón con Noel Torres. Se acompaña con Lenden. Se divide en medio campo. Cisco con el esférico. Lo tiene bien Armando Pérez. El número 1. Mando. El famoso Mando Mando. Mando Barica. Se viene. Ya le sale a la junta. Defensivo. Lo trabaja bien este número. Yuyu. El famoso Yuyu. Palón para el equipo de Cisco. La porra animada. Va a disparar esta jugadora. La alegría en la tribuna. Disparo por parte de Cisco. De esta número 10. Lexi Rojas. Disparada. Otra vez buena. Jugaba. Y viene la descolgada. Sigue. Esta chiquitita. Veale la sonrisa. La picardea de esta número 5. Número 9. Por poco logra el gol. Se divide Marne. Piernas en un mar de patadas. De un lado a otro. Y allá va Landen. La lleva Noel Torres. Termina callándose el equipo de Wonder Kids. Pero se reincorporan rápidamente. El balón corre de un lado a otro. El toque por parte del equipo. De Wonder Kids. Que quiere salir de esa zona de peligro. Allá Noel Torres. Con el balón. Pero mejor el equipo de Cisco. Que aprieta. Jugaba de peligro. Ya lo tiene Johnny Macías. El número 4. Lo ve en pantalla. Se caía uno. Se levantaba otro. Esta número 25. Apretaba bien. Sofía Ortiz. Sofía Ortiz. El toque. A la lateral. Uy. Se paseaba el esférico con un peligro. Codid. Bien. 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 En peligro. El equipo. El equipo. El equipo. El equipo dominaba hasta el momento, le está comiendo el campo al equipo de Cisco, al equipo de Wunderkits, allá otra vez, los ales la chica de Cisco. Falta. La patada, uy, qué buena bola, otra vez, el rebote, don Wunderkits, lo tiene, gol, el equipo de Cisco es el primero, título gol, uno por cero, lo gana Cisco, al minuto siete del primer tiempo, estas chicas son las Powerful Pearls, qué bárbaras, y vienen otra vez. Falta a favor de Wunderkits, bien señalado por el señor Justicia hasta el momento. Noel Torres, si no me equivoco, Noel con el balón, lo divide, Noel otra vez, se deja venir todo el cuadro por parte del equipo de Cisco, y a provocarme, probó el primero, que era el segundo, sigue avanzando, choque de humanidades, entre el número seis y el número catorce, el famoso Yuyu Robles. El toque para un lado, viene esa chica, la número veintiuno, balón por la derecha, el disparo dividido. Se divide el esférico, lo tiene el equipo de Cisco, con dominio, no puede salir de ahí, los Wunderkorn Kids. Ahora sí sale bien, allá va con London, con London Morales. Peligro para el equipo de Cisco. Se equivocan, recopone bien, el segundo. Gol. Todo es alegría con esta pequeñita, la número nueve, que hace el segundo, clava el segundo, esta pequeñita, qué bárbara. Dos por cero, nos tiene ganando el equipo de Cisco. Wunderkits, con el cometido a cuestas, tiene que ir rumbo arriba. Allá va Noel, falta, bien marcado por el central. Pero eso se está poniendo cada vez mejor. Vamos a ver qué sale de estos chicos. Wunderkits, lo hacía Noel Torres. Allá con London, se viene la respaldada. La de Cisco, recorte, sigue. Se le alargaba el balón de este número nueve. Pero se viene con una sonrisa. La famosa Jesseline Ramos. De Jaycee, como le dice. La número nueve. Noel, con el balón. En profundidad. Allá van a Jaycee, viene Jaycee. Sí, sigue Jaycee, mano lateral. Sigue Jaycee, el recorte. Jaycee Ramos. Sigue batallando. Esa número nueve. Jaycee Ramos, dale la sonrisa que tiene. Se disfruta jugar fútbol, ¿eh? Se divierte Jaycee. La número nueve. Yassi, la famosa Yassi, gracias. Yassi, la número nueve. La goleadora lleva dos. Hasta el momento mantiene ganando el equipo de Cisco. Allá va Noel, sigue ganando. El primero, gol. 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 Lo celebra por todo lo alto. Landen Morales, el número trece. Por parte de Wonder Kids. Balón rebotado por la derecha. El toquecito. A ver qué sale de este partido, señoras y señores. Esto es la final de sábado. Son las cuatro de la tarde, con cuarenta y tres. Viene Jaycee. Si viene el equipo de Cisco, el toque en frente. ¡Viene! ¡Viene! Si viene el equipo de Cisco, el toque en frente. Allá van refieres, en la esquina de la derecha. Bien recuperado por Cisco, el balón. Ahí va el equipo de Cisco, este de blanco con negro. Lo tocaba. Este número catorce, el famoso Julián Robles. ¡Robles! Toque en frente por Cisco, el equipo. Hay balón a favor del equipo de Wonder Kids. ¡Viene! 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 Balón a favor del equipo de Sisco. Wonder Kids, Noel Ramos. De un lado se pasea el esférico. La chica Ramos, la nueve a nueve. Ramos con el balón, lo punteaba mejor. Lo defendía el equipo de Wonder Kids como puede. Allá va Noel Torres. El recorte para Morales. Otra vez Torres y Morales. Buen robo por parte del equipo de Sisco. Entre García y Ibarra. Viene Ramos. Ramos. Se la perdía Ramos. Se llevan las manos al rostro. Wonder Kids hoy de rojo. Dos por uno. La tocó verse delante Sebastián Onate. Con su número seis. Puede ser el tercero. Ahí vemos a la forra apoyando. Usted lo escucha. Ahí en nuestra transmisión. Hombre, los papás camperos y prendidos. Súper pegados. Apoyando a sus hijuelos. A sus pequeñuelos. Recuerde, los dulce de arroz candy. Trae del auténtico sabor mexicano. Está tu paladar. Se caía el jugador. No pasa nada totalmente por poner en acción. La tiene esta chica del número diez. Lexi Rojas. Rojas. Cinco por jugarse. Dos por uno. Lo gana el equipo de Sisco. Como puede, lo saca Morales. El toque a ver que sale. Lo muestra al centro. Nadie cerraba esa pinza bonita que hacía. Por parte de esta chica rojas. Arriega con el balón. El número siete. Ahí está Arriega. Arriega lo luchan para Ramos. Ramos sirve. Ramos, Ramos. Gol. Gol. Tres a uno. Buena celebración de este equipo. Entre Arriega, Herrera y Barra. Macías, Ramos. Robles, Rojas. Celebran con la alegría de haber anotado un gol. Wander Kids ahora tiene apuro. Quiere dos. Va por los Wander Kids. Lo saca de un lado el equipo de Wander. Recupera el equipo de Sisco. Viene Rojas, Rojas. El balón para Ramos. No se hablaban. Oportunidad. Remataba. Torres con el balón. Paredes. El mano a mano. Quieren perforar la defensiva. Ramos. Lo tiene Macías. Pasa bien el equipo por Ortiz. Allá va Morales. Lo recupera Ramos. Ramos del equipo de Sisco. El balón. Gol. 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 Ramos. La número camiseta número nueve. Hace el cuarto. Lo tiene ganando. Una final soñada. Hay cambios por parte del equipo de Sisco. Vaya. Cuatro por uno. Lugar el equipo de Sisco. En esta tarde de sábado. En esta final. Que le llevamos a usted transmitiendo en vivo. A través de las redes sociales de Facebook Live. En nuestra página oficial de Indoor Soccer World. De la ciudad de Garland. Morales tiraba a ese centro. Atrás con García. Otra vez Landen. Landen ha sido el que se echaba junto con Noel Torres. El equipo al hombro. Por parte de Wonder Kids. Allá va Landen Morales. Morales con el esférico. Sigue avanzando. Para Landen. Torres lo pierde. Y se viene el contraataque. De esta chica maravillosa. Tiene la derecha. Se alargaba el balón para este Johnny Macías. Lo recupera otra vez Torres. Por parte del equipo de Wonder. La lleva Torres. Torres sigue con el esférico. Ya le sale bien al corto defensivo. Esta chica que se viene el ataque. Va sola. Se va a quitar al segundo. Y jugada fantástica de parte de este número 10. Lexi Rojas. Que robaba el balón desde atrás y se venía con velocidad. Sofía Ortiz. Sofía Ortiz. Va a tirar Sofía Ortiz. Sofía Ortiz. Va a tirar Sofía Ortiz. Balón al área. A ver quién cerraba el remate. Muy flojito. Pero ya le compone bien su equipo. Se divide el balón. Lo gana Cisco por parte de esta chica Ortiz. Viene la número 7. Arriaga. Sofía Arriaga. Falta. Balón para el equipo de Wonderful Kids. Un minuto por jugarse. En este bellísimo atarde. Atrás del equipo peleando. Por parte del equipo de Wonderful Kids. Se paseaba ese balón. En una diagonal quedaba miedo. Pero se viene el cómpleta. Viene Arriaga. Le sale mejor el equipo de Wonderful Kids. Se va a defensiva. El toque a un costado. Arriaga. La resuelve bien este número 6. Por parte de Wander Sebastián Monate. La tiene de frente. El toquecito. El recorte. Y nos vamos a ir a la pausa. Queda un segundo. Nos vamos a ir a la pausa. El toque. Y eso va a ser todo, señoras y señores. Ha transcurrido el tiempo. Y nos vamos a la pausa. Y nos vamos a ir a la pausa. Y nos vamos a ir a la pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 Walter Kitz hace el gol 4 a 2 1 menos que remontar el equipo de Cisco poco a poco allá entra otro jugador este número 8 por parte del equipo de Cisco balón llevado por el costado dividido de alguna manera por parte de este jugador ¡Uy! caí en el área ahí vemos a los papás metidos esta chica Jaycee Ramos tiene explosividad, la ve usted en pantalla es la que va a gober Ramos va a cobrar la portería ¡Ramos! casi le da al papá diciéndole hágase a un lado tiene cañón esta chica Ramos la duro nueve no se le olvide que el día de mañana está representando al fútbol femenil de Estados Unidos que por cierto son las campeonas a nivel mundial a nivel mundial gran por el equipo de USA Team de las mujeres los chicos de Wonder Kid tratando de llevar a cuestas esto bien defendido por Arriaga se cae una, se levanta otra ya no se sabe de tanto allá lo tiene Paredes sacaba el disparo evitando y se va a la vez el equipo de Wonder Kid con Paredes Paredes por la derecha y hasta ahí el avance Rojas allá atrás la central del equipo de Cisco 12 por jugarse 4 a 2 lo gana Cisco falta señalada y nos vamos con la falta balón para el equipo de Wonder Kids Lendel Morales lo va a cobrar ¿Viene Ramón? ¡Viene Ramón! ¡Viene Ramón! ¡Clama el quinto! ¡Esta chica! ¡No se le olvide el nombre! ¡Su mamá me lo colegió! ¡Me dijo dile! ¡Jacy Ramos! ¡Es una de las mejores jugadoras que hemos visto en esta tarde! 5 a 2 el equipo de Wonder Kids hace lo propio tratar de defenderse pero ha sido mucho el día de hoy el equipo de Cisco quedan 11 no es imposible para el equipo de Wonder Kids trabaja ahí otra vez con Paredes con Morales con Pérez con Saucera viene otra vez es la número 9 ¡Viene! ¡Viene! ¡De pago a uno a la sombra! ¡Vaya que le pone corazón! ¿Cómo puede el equipo de Wonders? Quiere evitar el peligro que no quiera sumar una vez más ¡Balón? balón dividido como pueden el equipo de Morders y kids tratando de sacar el balón de su área de peligro en su zona caliente el esférico allá con rocas la va a meter al centro no mejor defiende este chico Noel Torres En el poste Onate Uy, peligro Para el equipo de Wonders Viene Arriaga El número 7 Se divide el balón, cae, hay falta Y ahí hacemos la pausa Señoras y señores, esto se vive Un mar de locura Nueve por jugarse Wonder Kids con el esférico El toque El pase El desdoblamiento Por el equipo de Cisco Que ya aprieta con todos en el frente Allá va este número 13 Langan Morales Morales Otra vez la central Esta chica Lexi Rojas Ha sido mucha pieza Allá atrás El disparo Por parte del equipo de Cisco Uy, se salvaban La portería del equipo De Wonder Kids Hoy de rojo con negro Saca como puede De paredes Allá va Morales Falta Ramos Con el esférico Morales Sigue el equipo de Wonder A montón A montón A bien Allá Morales Pero si viene Ramos Jazz 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 Goal Esta chica Ramos Vaya que hace el cesto Tienen la lana prácticamente Al equipo De Wonder Kids Pero aún queda tiempo Seis por dos Bien jugado por parte Del equipo de Cisco El toque Se divide el esférico Cae uno Cae otro Y se levantan dos Y hacen un túnel Al señor Justicia Ramos Jazz Ramos Vámonos Vamos a la queridilla Hay falta ¿Sí? Bien señalado Al señor Justicia Lo voy a tocar Macías Johnny Macías El número cuatro Ahí va Macías Por el esférico Macías El pase Balón rebotado Ramos Usted escucha la garabía Es por parte de los papás Que están más emocionados Créamelo Ramos Ya sale el balón Seis por jugados De seis a dos El equipo de Cisco Balón dividida Zona media del campo Recupera Esta chica Lexi Rojas Se lo pasa Ramos Gol Gol Siete a dos Una tarde Mágica Para allá Cerramos Hay cambio Por el parco del equipo De Water Kids También cambio Por parte del equipo De Cisco Se viene Se reincorpor Otra vez Esta jugadora Que sigue por el frente Y en el octavo El equipo de Cisco Mar de piernas En el medio círculo En la luna Otra vez Cisco Atendiendo Por parte de esa chica Sofía Ortiz La número veinticinco Sofía Uy que buen Cañé Oh Era Sofía Ortiz La que hacía Esa jugada Como puede Wonder Kids Tratando de evitar Lexi Rojas La número diez Que se suma al ataque Trabajando En la defensiva Noel Torres Pasa uno Va a cerrar Lexi Se divide Se divide La pelota Comienza a hacerse Ríspido El partido Aprieta Bien Wonder Kids Se quita uno Va a disparar A ver que encerraba Ese remate Contra remate No Y allá va el equipo De Wonder Kids Con Torres El número doce Ya lo esperaba Alguien allá atrás Por parte del equipo De Cisco Cuatro por jugarse Siete a dos Viene Lexi Rojas Rojas Con el esférico Lexi Voltea y levanta la cara A ver a quien le da el pase Lo cubre bien Este número uno Armando Pérez Hasta atrás con Sofía La vuelta Sofía sigue con el esférico No se lo quitan Sofía Lleva el balón En la diagonal Cinco defensivos Por parte de Wonder Kids ¡Lleksy Rojas! ¡Lleksy Rojas! ¡Lleksy Rojas! ¡Lleksy Rojas hace el octavo! Eso está más que definido Señoras y señores Tres con veinticinco Sigue avanzando el reloj Hay cambios El equipo de Wonder Kids Hay que celebrarle también El esfuerzo que ha hecho Así es el fútbol Señoras y señores Siempre hay un ganador Y habrá un perdedor Lo que siempre habrá Para los dos equipos Será una revancha Los veremos Usted verá que estarán Estos equipos Peleando el campeonato De alguna manera Pero pues esto ya está Más que definido Vamos agradeciendo A todas las personas Que estuvieron en la transmisión A través del Facebook Live En la página oficial de Indeo Soccer World De la ciudad de Garland 8 a 2 2 con 40 por jugarse Sigue atacando No baja los brazos El equipo de Wonder Kids De Wonder Kids Buscando Pero viene Lexi Rojas Lexi Rojas Sigue la diagonal Rojas Balón cruzado Bien sacado Por parte de Paredes Isaac Paredes Isaac Paredes Dos minutos por jugarse Ocho a dos El balón allá atrás En el lado derecho Ya hay señalamiento Por parte del central Y nos vamos Prácticamente ya Se está terminando Uno con cuatro Esto es trámite Agradeciendo A toda la gente Que estuvo En las redes sociales Disfrutando De este bonito partido Entre el equipo De Wonder Kids Últimas jugadas Por parte del equipo De Cisco Llegadas A mantenimiento De la gente Ya se viene Esta chiquitina La número dos Isabela Trejo Aparece en pantalla Llevando y ayudando Su equipo También se viene La más pequeñita Gol Gol El 9-2 El equipo De Cisco Ha sido superior Vaya Pero también hay que agradecerle Al equipo De Wonder Kids Que no bajó Los brazos Se mantuvo Luchando Hasta el último segundo 42 por jugarse Sigue el espíritu Dividido Vamos a ver Que pasas 20 segundos 14 segundos El balón al centro 5-4-3-2 Y se termina Se termina El partido Y nos vamos Con la premiación Por parte De Guido Sofio Guardo La ciudad De Garla Llegarás a tu Para tu mamá Huele rico ¿Verdad? Sí No Mamá ¿Has esto? ¿Yo te fui? No ¿Verdad? ¿No? No 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 No